Los niveles de poder ayudan en cierta medida al lector o espectador a comprender la fuerza de los personajes, sin embargo, mal llevados por el autor, se vuelven un sinsentido. Personajes que se vuelven el luchador más fuerte del planeta, pero, oh sorpresa, en la siguiente saga, solo es un debilucho comparado con el nuevo antagonista, y aunque tengan la fortaleza de destruir el planeta, solo hacen escombros. ¿Qué es el Kyo-ken en Goku? Los combates que antes los personajes debían analizar las formas y debilidades del oponente para así plantear una estrategia con la cual vencer, se olviden, terminando todo en quien golpea más duro o recibe el poder del amor para ganar el combate. Dragon Ball Z es un ejemplo más sencillo de ver esto, tanto así que se olvidaron de medir el ki porque ya no tenía sentido ese sistema, además que cada power up se volvió inútil en la saga siguiente, ya sea porque hay que vender un juguete nuevo, o porque a Gohan se le ha olvidado que tiene como 50 poderes ocultos. En Blitz es aún más exagerado, porque todo el heroísmo recae solo en su protagonista, ya que es humano, Shinigami, Shinigami Sustituto, Quincy, Hollow, Medio Hollow, extraterrestre o lo que sea necesario para justificar el siguiente aumento de poder. En Naruto por ejemplo el limitante siempre era el chakra, pero apenas llega Shippuden, todo se vuelve un reguero de técnicas ninja sin parar, hasta llegar al ridículo de traer a Madara y destruir la historia. Al sobrepasar los niveles de poder se rompen las reglas establecidas o se llega al absurdo de personajes tan fuertes como para destruir el planeta entero, pero no suponen ninguna carga para su cuerpo y no crean una forma convincente que justifique la obtención de dicho poder. Pocos autores han sabido crear un sistema de poder con reglas claras que se respeten, destacó mucho por eso a Toshiro Togashi, el creador de Yu Yu Hakusho y Hunter x Hunter, aun con sus fallos tiene unas reglas que no limitan el poder a un número y hace que los combates no sean predecibles, sino por el contrario impredecibles y emocionantes. Por ejemplo, Yusuke al inicio solo puede realizar un reagan por día y a medida que se fortalece va aumentando ese número, es una forma sencilla de poner un limitante al personaje y al mismo tiempo mostrar su progreso. Ni hablar de Hunter x Hunter, donde ignorar la naturaleza del poder rival resulta muy perjudicial. En Fullmetal Alchemist se crea una regla muy clara que se respeta, la equivalencia, limitando la capacidad de materialización de los personajes. Hay otros animes que por el contrario, los niveles de poder no tienen sentido como sencilla, donde los caballeros que se suponen son los más débiles, terminan derrotando a caballeros más poderosos o incluso hasta dioses, solo por escuchar voces en su cabeza. Bendito sea el poder de la esquizofrenia. El problema principal no es tanto el aumento exagerado de poder, sino la falta de límites. Permitir que los personajes se batan a duelo según sus habilidades de combate, su estrategia y desempeño siempre será mejor que ver quien la tiene más grande. Antes de finalizar, quiero destacar el caso particular de One Punch Man, que hace justamente lo contrario a los clásicos shonen. En vez de relegar a los personajes secundarios por el protagonista, este hace todo lo contrario. Al establecer el protagonista como el más fuerte, permite que se desenvuelvan los demás personajes, ya que literalmente el personaje principal derrota a sus oponentes de un puño. Y esa ha sido mi humilde opinión. ¿Qué otro sistema de poder malo o bueno conoces? Déjame saber tu opinión en el cajón de comentarios. Eso es todo por ahora. Sayonara. ¡Gracias! ¡Gracias!